respeto a nuestras soberanías. Sobre eso hablamos en muy buenos términos. Él está muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones. Lo que hace esa silla muy muelle, y estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro. La cumbre en general. Ya no hubo necesidad de tratar el tema de Brasil, porque él ya se había pronunciado. Lo mismo el primer ministro Trudeau, lo hicimos nosotros, lo hicieron prácticamente todos los gobiernos del mundo, en rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor del presidente Lula.